Abuelita, abuelita, mira lo que me encontré. Está caliente pero sé que nos puede calmar la sed. Tome usted primero, mi amor. Gracias, abuelita. Abuelita, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Marianita, dígame. ¿Qué haría usted si tuviera mucho dinero? Ay, mija. Me hace dar pena con esa pregunta. Yo haría todo lo posible para ayudar a los demás. E incluso creo que no es necesario tener demasiado dinero para poder ayudar. Con tal que me alcance para comer, lo demás lo daría para ayudar a los más necesitados. Qué lindo corazón tiene, abuelita. Eso que dijo me gustó mucho. Que no es necesario tener mucho para poder ayudar a los demás. Cuando uno quiere, todo se puede. Ya sé. Tengo una idea. Y si hacemos el esfuerzo para pedir colaboraciones, y así obtenemos bonitos detalles para darse a las personas más necesitadas que nos son. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Mi muñeca viejita la regalo, con tal de sacar una sonrisa. Tu felicidad es mi felicidad. Hagamos lo que tú dices. Tienes mi apoyo. Y juntas lo lograremos. Señor, señor. Señor. Señor, espere. A ver, a ver, no te me acerques. Y dime qué quieres. Que voy rápido. Es que quiero que me ayude, porque mi abuelita y yo tenemos pensado regalar juguetes para esta Navidad, pero no tenemos mucho dinero y por eso ando pidiendo ayuda. Ya te voy a creer. Tú pides dinero para ti, para gastártelo. Yo no voy a creer en una mugrón como tú. Además, no tengo dinero. Señor, no tengo por qué mentirle. Le juro por mi mamita que está en el cielo que le digo la verdad. Y no le pido muy gran cantidad, solo lo que su corazoncito pueda darme. Ah, lo que yo quiera. Sí, cualquier cosita sería buena. Pues nada. Mi dinero no se lo doy a nadie. Y menos a una mugrón como tú. Te fuiste. Te fuiste. Mariana, hija, ¿qué te pasa? Hoy no has querido comer. Te noto triste. Mariana, te estoy hablando. Yo la conozco a usted. Dígame, ¿qué tiene? Estoy triste porque le pedí ayuda a un señor y me trató muy mal. Mi amor, de diez personas, ocho tienen el corazón de piedra. Las otras dos son un ángel de Dios. Pero aún nos quedan algunos días y no nos podemos dar por vencidas. Tenemos que seguirlo intentando. ¿Me lo prometes, abuelita? Te lo prometo, Marianita. Vamos a descansar. Más tarde saldremos al otro pueblo. Y te aseguro que nos va a ir bien. Sí, abuelita, muchas gracias. Ese es mi sueño. Espero que todo nos vaya bien. Abuelita, abuelita, cúbreme, no me dejes ver. ¿Qué pasó? ¿A qué le temes? Ese es el señor que me trató mal. ¿Con qué él fue? Ahora me va a escuchar. No, no lo hagas, es muy bravo. ¿Por qué usted trató mal a mi nieta? De seguro tú eres la causante de lo que hace esta mocosa. Claro, de seguro que la obligas. No, todo lo que ya le dijo es verdad. Queremos ayudar a muchas personas en esta Navidad. No me hagan reír. ¿Y cómo piensan ayudar a ustedes? Si no tienen miedo de caerse muestras. Por eso estamos pidiendo ayuda. El que tiene buen corazón, que nos colabore. ¿Sabes qué? A otro lado con tus mentiras. ¿Cuántas personas caerán en tu trampa? ¿Qué te crees, mamá Anuela? Señora, es verdad. No tenemos por qué mentir. No les creo un par de mentirosas. Un momento. Nosotras no somos mentirosas. Solo queremos ayudar. Si no nos quiere ayudar, no lo haga. Pero no tienes por qué tratarnos así. ¿Sabes qué? ¿Por qué no se largan a su pueblo? O a pedir ayuda a otro lado. Aquí no son bienvenidas. ¡Ey! Déjalas en paz. No la trastes así. No te metas con ellas. Lo típico de ti. No te cansas de hacerle daño a personas indefensas. Llegó la defensora. Que no se te olvide. Es mi pueblo. No niego. Sé que eres fundador. La representante soy yo. De la comunidad soy yo. Así que tú te largas de aquí. No vas a hacer ni más ni menos a nadie. ¿Escuchaste? ¡Vamos! Tranquilas. Ya se fue. Ahora cuéntenme. ¿Qué hacen por acá? Venimos a buscar ayuda. Para ver si cumplimos el sueño de mi nieta. Pero no fuimos bien recibidas. Ella quiere regalar juguetes en Navidad. De verdad. Ojalá que se cumpla ese sueño. Pero tranquila. Ese señor ya se fue. Ya nada le va a pasar. Lo que sí no entiendo. ¿Cómo ustedes quieren ayudar a otras personas si son ustedes las que más necesitan? Hay personas más necesitadas que nosotras. Cuando uno tiene buen corazón, de lo poco que tiene, se comparte. Que noble corazón tienes. Y sí, es verdad. Tienes mucha razón. Todo es posible en esta vida. Ya que se nos presentó esta oportunidad, pues me quiero unir a esta noble casa solidaria. ¿Me parece? Bueno, yo tengo una juguetería aquí en el pueblo. Y nos va a servir de mucho. Y así cumplirás lo que tú tanto anhelas. Gracias, abuelita, por no perder la fe en mí. Mira lo que Diosito nos ha mandado. Una persona buena y generosa. Y entonces, ¿qué esperamos? Además, la noche está fría y solitaria. Las invito a mi casa y conversamos mucho mejor allá. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos, vamos, vamos. Abuelita, yo guardé en el juguete. ¿Le digo algo? Diga. Estoy tan feliz porque al fin estamos logrando lo que queríamos hacer. Así es, mija. Todo lo que usted ve aquí son bendiciones de Dios. Y eso no es todo. Ahora recuerdo que en la boleda tengo muchos más juguetes para regalar. ¿Saben? Usted ha sido esa inspiración para poder sacar una sonrisa a muchos niños en esta época. Gracias, señora Clarita. Como se lo dije, usted es un anjo al mandado por Dios. Bueno, no se diga más. Vamos a la bodega a ver los demás juguetes. Sí. Tenemos mucho por hacer. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Nos tenemos que ir a nuestra casita. Estaremos eternamente agradecidas por todo lo que hizo por nosotras. ¡Feliz Navidad! Rosita, ¿cómo me va a pedir eso? ¿Cómo me va a decir eso? Si yo lo hice es porque me nació a hacerlo y por cumplir el sueño de Marianita. Yo no las voy a dejar ir. Jamás. Y peor en estas fechas. Se me hace un nudo en la garganta pensar de que ustedes estén deambulando por las calles. Ella necesita un hogar. Ustedes necesitan un hogar. Y creo que el mejor lugar es aquí junto a mí. Rosa, yo no tengo a nadie. Yo soy sola. No le va a faltar nada. Comida. Nada. Va a tener un techo donde vivir. Quiero que se queden conmigo hasta el resto de mis días.